ojii- ¡toma! No 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 SORi- mami yo la prendo no 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 SORi Ehил en el área en el área ¡uh! Cantígala, cacháй, cachá castígala,cka- socia- castígala, 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 castígala Y si te freno demasiado burlao con los panas alterao como un flow que me voy de lao te digo wow castígala, 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 castígala Y si yo te me coloco de lao con multi doblado, se juro que me entregaste' a los mio. Oh, toma. Castigala, castigala, castigala cantá, castigala, castigala cantá, castigala, qué está runi runi, castígala castigala cantá, castigala cantá. Ya eso te colocao, cátigame hasta con un volao. Yo lo que quiero es sentirlo papi, quédate pisao. Que pa' que no fuera mi jacuzzi dándome de lao. Estudándome de espalda y pidiéndome la guao. Jueve los pelvis pao pao, que llego tu malcriao. Esta noche, mané, corre guindao. Ya no te me pongas de lao. Mejor pónteme de frente, que te guarda tejido y pisao. Pero sin reconocido guillao. Castígala, canta, castígala, canta, castígala, canta, castígala, castígala, canta, castígala, canta, castígala. Y si te freno demasiado burlao, con lo pan alterao, con un flow que me voy de lao te digo guao. Castígala, canta, castígala, canta, castígala, canta, castígala. Y si yo te me coloco de lao con los pantidos blao, te juro que me entregaste lo mio. Castígala, 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 castígala. Castígala. Castigala